Y poner aquí, esto ya corre por los libros, ¿cómo hemos llegado a poner aquí, sobre Sapiens, otro tipo de hombre? ¿Quién nos lo ha enseñado? ¿Quién nos ha enseñado a descubrir que quizás Sapiens no sea terminal, que haya otra estación más allá? ¿Quién lo ha enseñado? ¿Lo saben? Los productos de Sapiens, la bomba, la guerra, el malestar mundial, el malestar de la cultura, que decía Freud. Bueno, Sapiens ha producido de sí lo mejor que ha sabido, milagros constantes, estamos en milagros, jamás pudimos soñar que hiciéramos lo que estamos haciendo. Sapiens ha producido verdaderos milagros, pero han sido tales los milagros que de golpe, Sapiens me ha dicho, un momento, me están matando. ¿Quién? ¿Mis milagros? Las masto-sociedad, mastodónticas sociedades que tenemos, nos están ahogando, la bomba atómica. El poder que tengo, el poder de inyección mental, de lavado mental que estamos, me están matando. Entonces el hombre Sapiens ha producido tanto que el producto de Sapiens, Sapiens va a ver, claro, el producto de Sapiens le ha dicho a Sapiens, cuidado, que te puedo estropear. Entonces ya me ha dicho, un momento, pues lo final no es ser Sapiens, hay que ser Sapiens con, 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 con cuentagotas o con condiciones. Sapiens con condiciones. Y ahí viene Lorenz, el Nobel, que nos vive de milagro, que está diciendo esto, es que Sapiens, Sapiens de hoy nosotros, es un Sapiens con la bomba atómica en la mano y en el corazón los sentimientos del paleolítico, de Erectus. Aquí somos Erectus todavía, lo que el instrumento milagroso, nos ha alargado el brazo hasta las estrellas. ¿Y qué ha sucedido? ¿Que es que es mala la bomba atómica o que es malo el producto de Sapiens? No, lo que es malo es que Sapiens no es Sapiens a la altura de sus productos. Y que, por tanto, teniendo en su corazón unos sentimientos que no dominan, la ira, la venganza, la rabia, el odio, tiene en su mano la posibilidad de manejar la mano a la altura y poder de sus sentimientos, igual que Cayenne. Tuvo sentimientos de ira y no le bastó su brazo para contentar su ira. Alargó el brazo con una quejada y contentó su ira matando a su hermano. El hombre de hoy no es un desgraciado por lo que tenga en la mano, es un milagro, producto de Sapiens. Hasta aquí llega, y quizá mucho más allá todavía, lo malo de Sapiens es que, como Sapiens, ha proyectado su pensamiento en el instrumento, en Faber, y no en sus sentimientos. Y es paleolítico en su corazón todavía. La escuela nos está dando razón. En nuestros tiempos, Sapiens era un poco más Sapiens que hoy. En nuestro tiempo, en la escuela, se nos informaba, pero se nos formaba también. Había escuela de urbanidad, por ejemplo, o de buena educación, o de buenos modales. Buen porte y buenos modales abren puertas principales. Así se aprendía. Lo digo porque es curioso. Sapiens ha invadido de tal manera el territorio que ahora, cuando le presentas al señor Maravalle, dice, oiga, que aquí somos muy listos, pero que nos pegamos, ¿eh? Pues que el propio de la escuela es justamente formar la sabiduría del hombre, la información. Nuestra escuela es informativa. Y ahí está Sapiens. No, es verdad. La escuela es formativa. Un hombre capaz de matar no nos interesa. No nos interesa un hombre incapaz de matar. O sea, que no es consecuencias. Eso significa, si tenemos la bomba atómica, hemos de educar los sentimientos de manera que nos hagan imposible mal aprovechar la bomba atómica y causarla hacia tantas salidas como son posibles. Así que la escuela es típica de Sapiens. Y perdura. La escuela es un centro de información. Si el niño se sienta mal, no es cosa del maestro. Si el niño escribe mal, no es cosa del maestro. Además, el maestro, cuando tiene 40 alumnos en la clase, ¿cómo va a corregir todos los cuadernos? Niño que tienes una mancha aquí. Niño que esto se escribe con H, si no tiene tiempo. ¿Qué se presenta al cuaderno mal? Pues el maestro no dice nada. Con lo cual tenemos muchos muy grandes sabios, pero poco humanos. Entonces, Sapiens ha llegado a tal extremo que ha descubierto y ha dicho Soy muy poderoso, pero esto no funciona. Me puedo matar. Ya va apareciendo tímidamente el otro. Está claro. Es que el hombre, además, y por encima, esto se acumula cada vez más, vamos, cada vez más al hombre que se va acercando a Omega, ¿eh? Por encima del hombre Sapiens, hay otro detalle del hombre que va apareciendo, el Homo Ludens. Entonces, el hombre que juega. Jugar es la última dimensión del hombre. La última que conocemos, cuidado, ¿eh? La que ha llegado últimamente. La última dimensión del hombre. Jugar. Y dice Eilish, justamente lo que en la escuela matan. El niño de la escuela es mucho más transparente, más lúcido, más juguetón, más alegre, más honrado que todos nosotros. Todo eso en la escuela se lo matan. Niño, esto no vale para nada. Tú escribe bien y estudia, ¿eh? Los ríos de España, de memoria. Qué curioso. Matamos al niño. Y el hombre es fundamentalmente un niño. Aquí habría que recordar a Cristo. Mira, si era Ludens Cristo. Los niños ven la cara del Padre. Si no os hacéis como niños, no entraréis, no llegas aquí. Qué curioso. Ahora lo descubrimos. Después de tanta sabiduría y tantos años de sabiduría, ahora viene el homo Ludens. ¿Qué es el homo Ludens? El que juega. El que hace del trabajo un juego. No nos está matando nuestro trabajo sabio. Y ya está. Aldintocler en la tercera ola ya lo intuye. El trabajo ha de ser a la medida del hombre, cuando el hombre quiera y donde quiera. Para ser un hombre, hombre evidentemente. En casa, por ejemplo. En círculos. Y que sea un trabajo como el de los niños. Creativo. Creativo. Aunque sea barrer, pero creativamente. Esto es jugar. Tuvieron una intuición los medievales. Hay un libro de oro para el homo Ludens. Antes de que apareciera... Bueno, la palabra aparecía ya tímidamente. Es el de Harvey Cox. Fiestas de locos. No dejen de leer la introducción. Y lo demás. Fiestas de locos. Son las fiestas medievales. Nuestros abuelos medievales hacían carnavales magistrales mejores que los nuestros. Fiestas de locos. Se emborrachaban. Tenían el juego de la rueda de la fortuna, por ejemplo. Tenían estas fiestas del día de inocentes, por ejemplo, en que invertían el mundo. El último niño o el tonto del pueblo hacía de alcalde. Se rodeaba de unos regidores que eran también los peores de la clase. Y aquel día gobernaban el pueblo. Como el día de la mujer. La reina por un día. Invierten el mundo. Las mujeres gobiernan. Y los hombres se callan. Fiestas de locos. En las cuales el hombre no hace nada razonable. ¡Hala! Sapiens ha invertido sus papeles. Pero hace algo que le llena de felicidad. Toma. La fiesta. Por esto los medievales se morían, sobre todo en Francia. En España venimos un poco después. Por llenar los calendarios de números rojos. Que no son los del banco, sino los que estamos borrando nosotros. Fiestas en grande. Y lo pasaban en grande, claro. Se pasaban a veces en las fiestas. Pero era todo fiesta. Los calendarios medievales eran empedrados de rojo. Claro. Iban de fiesta en fiesta. Eran felices. ¿Por qué? Porque respiraban. Nosotros como trabajamos tanto, vamos encajonados en el trabajo, no respiramos. Y salimos luego una semana santa y nos dejamos 300 muertos en la carretera. Como vamos locos. Como cuando sales del teatro. ¡Uuuh! Todo el mundo va a salir. Claro. Eso que está diciendo. Que necesitamos el verde. El campo. Y nos morimos en la ciudad y salimos de estampida como locos. Vamos a jugar. A hacer el tonto una semana o tres días. Y esto nos llena los pulmones de aire. Porque en la ciudad somos sapientes.